a ver está grabando perfecto muy buenas noches con todos buenas noches hoy le voy a enseñar un tutorial cómo poner el skin de imblus emulator ultimate y bueno es muy fácil y sencillo que y toda la gente que me está preguntando cómo poner el skin dice que no se puede poner skin no sé cuánto bueno hoy le voy a enseñar cómo crear un esquema perfecto para que el skin bus en un editor último no vamos a ver si carrera profesional no esto no vamos a dice garaje y después de garaje no vamos dice mis vehículos total menos tengo mi vehículo y tengo ocho vehículos ya hola ya como decía ya acá donde dice mis vehículos en total tengo ocho autobuses autobús perfecto espectáculo voy a coger en este bus no perdón perdón a ver acá este bus voy a ponerle el skin ok después de escoger este bus donde dice personalización ok después de personalización nos vamos donde dice pieles ok pieles 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 después de pieles donde dice añadir vamos añadir y luego nos vamos dice galería ok galería y después de galería aparecerá esto es seleccionar que me voy en mi cuenta google fotos me tiene en google fotos y después de google fotos y ahí tengo que buscar mi skin tengo un skin guardados en el juego pues bonito ultimate skin navideños aquí no aquí de nuevo un diseño de la fecha por ejemplo esto mira aquí no nuevo diseño por ejemplo un nuevo diseño de creado el creador es quien es el que dice la piel seleccionada de lo bajo de mi esquina y listo y después donde donde está buscando mi skin donde dice pieles acá donde está el skin agregado donde dice pieles ok después de pieles ya que mi skin y le damos a que buscamos el skin que hemos cogido y le damos ok y listo y si no aparece el skin no dice donde dice otra foto algo así pone el tamaño si en una aplicación se llama pick card que los pijas de lo fixar puede cambiar de tamaño por mil si 1080 x 1080 o si no si 1080 x 1080 ahí le pones a hacer y listo y lo puedes añadir como se llama los skin de para su bus simulator última y para que bueno yo le he creado el skin bus simulator última de crear de ese skin yo lo he creado por la computadora yo creado por la computadora yo le he creado como se llama por la computadora y bueno ya le vamos aquí cerramos cerremos y le damos a escoger y listo mira ahí están mis skins añadido si le gustan mis skin yo lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que bueno para si skin en esta fesa si son fan de esta fesa yo lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes ya tú sabes que agregar aunque bueno saludo para todos muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos hasta la próxima bye bye se me cuida